Y a lo mejor veamos el video y descubramos de quién se trae. ¡Milet Borracha! ¡El nuevo galán misterioso de Milet! El mundo la acusa de Candy de ser una chica recontra open y de tener muy pocos límites en su conducta. Ella es Milet Figueroa, quien una vez más vuelve a hacer noticia. Y una vez más, por algo relacionado a otra de sus travesuras. ¿Y que quién nos ha tomado un traguito alguna vez en su vida? Claro que no todos son Milet Figueroa. Y tratándose de ella, imagínenla entre Pisco y Nazca grabando un videíto que según parece, se lo habría dedicado a un nuevo galán. Pero mejor vean y luego rajamos. ¡Qué malo! ¡Las gona! ¡Uh, la, 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 la! ¡Uh, la, 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 la! ¡Uh, la, 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 la! ¡Dámela, mami, dale! ¡Tramala, tramala! ¡Mmm, mm! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal? Bueno, ¿verdad? Por lo visto, Milete es de las chicas que le da bastante uso a su teléfono y no precisamente para hacer llamadas. Aunque hablando de llamadas, no pudimos resistir la tentación de llamar al tal Giancarlo, quien nos dio su versión del asunto. Fue pasar tu, o sea, cualquier de mis amigos y mucha, no sé, o sea, a veces me pregunté y le quería saber quién haría este video para saber quién me robó mi celular, ¿no? Porque es un video que es personal y me mandaron a mí, como yo a veces me grabo y me mando saludos, estoy loca, estoy tomando, estoy en un destino y estoy en la calle. Oye, Giancarlo, pero ese video la vemos a Milete un poco como que se está en la calle. Como si tuviera, eh, había tomado unos traguitos o como si hubiera consumido alguna sustancia rara. No, 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 está tomada, está tomada. Obviamente yo hablo con ellas cuando está bien, cuando está mal y en todo momento porque es mi parte, mi mamá, no me entiendo. Y te han robado su celular y lo han sacado de ahí. Claro, por eso, yo obviamente voy a buscar quién ha sido, cuando ha sido hace dos, tres meses. Justamente cuando pasó toda la bomba de Guti Carrera y eso. No, 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 mucho antes, mucho antes de todo lo que ha salido. En uno de esos viajes de mil, no solamente, pues no. Solo amigo de Milete y le manda este video que ya muchos hombres deben haberlo visto a solas, ¿qué tal confianza, no? Pero la pregunta ahora es, ¿cómo se sentirá Milete respecto a este nuevo caballo de batalla que nos ha presentado el destino así de casualidad? No sea tranquilo, realmente está mal, por eso te digo que yo, a mí me duele todo lo que dicen de ella, me duele mucho porque ella está mal, no está bien, o sea, pero que no sabe hablar no quiere decir que hay otro, o sea, primero que sus abogadas le han prohibido que no hable, que no declare. Y segundo porque, porque ella está pasando, o sea, está pasando por un interno bien fuerte. Ella dice que a ella le convenía que le llamen Candy y que hablen de ella porque así le da más chamba. Eso lo dijo, en verdad, eso lo dijo en un momento, pero no sé si le convenía, ella no dijo eso. Bueno, ella sabe que no está bien, yo sé que no sabía que no está bien, ¿cómo sabemos que no está bien? Seguro que pronto Milete también dirá que no pasa nada con el muchachón y que solo son patas. Y es que si ha negado lo de Buti con todo el chongazo que se armó alrededor de eso, ¿creen ustedes que acepte este nuevo enamoramiento pasajero? Eso, con el video. Bueno, hay una cosa bien clara. ¿Qué pasa? Supuestamente su abogado le ha dicho, no hables, no digas nada. Pero, ¿cómo piensas mandar a todo el Perú si te pones en un video, declaras y dices, sígame diciendo Candy porque así me da más chamba? Aparte de una cosa, conozco a Giancarlo Cosío, es productor de desfiles y eventos, sé que es muy amigo de Milete. Pero una cosita, si ella está tan deprimida, tan mal, no estaría pues parándose en los escenarios. Ok, yo sé que la ley del artista es hacer el show mientras que por dentro te estás pasando mal. Ahora va a alegar que ha perdido contrato por todo lo que le han dicho. Ah, por la culpa de nosotros. Bueno. No, 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 no. Pero yo quiero que la persona es una pantalla, obviamente, porque tienen que trabajar igual. La llamarán, imagínate, 10, 20 personas a la semana, te digan te voy a pagar tanto, definitivamente tienen que pensar en... Lo curioso es que no actúa en Lima, todo es en provincia. No, pero también lo comentó, justamente que en provincia no es tan fuerte, en provincia la gente no es tan directa y dura. Ella misma ha dicho que no trabaja acá en Lima porque obviamente no quiere que la prensa la acose. Aquí es muy dura la prensa. Pero yo creo que definitivamente, como a cualquier persona, si le pasara algo así, ella la debe estar pasando muy mal. Sí, definitivamente. Sola de repente o con su familia o sus amigos más íntimos deben saber que no se está bien. Algo que el dinero no lo va a curar en la tranquilidad. Lo que extraña mucho es que si supuestamente ella no es culpable de las cosas que se le acusan, ¿por qué no sentarte y decir esto es mentira, me están perjudicando, me siento mal? Sin embargo, se le ven videos aclarando ciertos temas, no deja bien claro cuál es la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es esperando que alguien venga y le pague más. Eso es, porque ahora todo es dinero. Yo también creo que en este negocio, si uno se sienta a hablar, da pie a que los otros sigan contestando y la bola siga creciendo y la gente siga hablando. Y en el video realmente... Porque si ella quiere dejarlo ahí, de repente... Se lo dedicaba a Giancarlo, parece que le robaron el celular a Giancarlo Cocío, pero Milet, por favor, es una figura pública. Ese tipo de cosas, no las vuelvas a hacer porque sabes que es la mujer más mediática este año en el Perú. Entonces se le ve ahí. Y la deja mal, ¿no? Lo que es lamentable es que... La deja perro. No, está bien, pero es lamentable porque es igual un ser humano. Al final se está grabando para ella. Oye, mentiré. Tampoco puedes convertirte en número 2. Me vas a decir que cuando uno no ha tomado, no manda videos y eso, claro. El problema es que cuando se te pierde el celular o te lo roban, alguien aprovecha el momento para filtrarlo por algún lado. Por lo menos que se lo grabe y se lo quede ella, ¿no? Porque supuestamente lo ha grabado de un celular, creo yo, que lo ha mandado a él. Ay, Dios mío, ¿qué hace con la boca, chicos? Yo entiendo, ¿no? Lo que pasa es que estaba tomadita un poquito, ¿no? Bueno, ojalá que el Giancarlo Cocío pueda venir el día lunes. Porque así como hemos tenido mucha gente que habla en contra de Milet, la vez pasada vino Brunela Horna que habló a favor de ella, nos gustaría saber la versión de su mejor amigo, el Giancarlo Cocío. Las nuevas están abiertas.